¡Adiós, Presidente! ¡Vamos, Presidente! ¡Vamos! ¡Vamos adelante, Presidente! ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias! Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Hay que dejar el registro este año para que puedan estar en todo organizadito, ¿viste? Con la ayuda de mi Dios. Gracias, Presidente. ¿La señora just nach of? Venga, gran. ¡Adiós, Presidente! ¡Vamos, Presidente! ¡Que viva, Presidente! ¡Que viva, Presidente! ¡Venga, Presidente! ¡Vamos, Presidente! ¡Gracias! ¡Gracias, Presidente! ¡Dumelo, Presidente! ¡No, correcto! Gracias, señor presidente. Así es. ¿Ustedes busquen una foto? Hágale, por favor. Gracias. Igualmente.